Hola, ¿cómo andan todos? La verdad, estoy contento de estar aquí. Gracias a mí, a todos los adolescentes, a las mujeres, a las mujeres. Y a seguir trabajando con la chica, la verdad, estamos muy felices por eso y por el público. Bueno, están muy agradecidos, gracias a todos los organizadores de la Fiesta Nacional de la Muzarela. La verdad que es muy lindo, es para ir en familia, la verdad que nos agradecido a todos. Y estamos muy felices por haber empezado en el radio y hacer lo que nos va a hacer. Con el obrero en música y entre amigos que lo disfrutamos. Hey, Ingenia, qué bueno que viste, que viste compartir con nosotros esta fiesta. La verdad que hoy, Juan y Fabi, venimos llevando a nuestra música contentos porque la verdad que sí, un día espectacular. Ayer fue medio feíto, pero hoy se deportó y disfrutamos como siempre. Y agradecerte que siempre nos está decidiendo, ojalá nos lo vamos a ver en la próxima fecha. Gracias. Todo es fácil. Bueno, en Facebook se le pide un aplauso para hacer uno de los 11. Y en todas las plataformas digitales pueden encontrar Sila Bailas, que es el tema inédito, escrito acá por la compositora Paola Uru. Así que también el fin de semana que viene, donde vamos a estar con vos, vamos a estar en la Plaza de las Carretas, en Buñiz. Es un lugar hermoso para control, es central y de la tuita. Está un poquito lejos de acá, pero bueno, el auto se lleva rápido. Y la verdad que vamos a estar compartiendo un día de la madre, esa tarde, a partir de las 4 de la tarde, en Buñiz. Ah, ¿ya se viene otro tema a todos? Sí, se viene, se viene con Fabi, que es el arreglador de la banda. Estamos trabajando mucho para sacar el mejor sonido. Bueno, saludamos a todos, muchísimas gracias por siempre acompañarnos a Desde Aquí Informa. Y bueno, nos vemos la próxima. Así que seguimos trabajando para brindar un excelente show para que a la gente le guste, que es lo principal. Gracias.